Hola Milton, ¿cómo estás? Por la gracia de Dios, todo bien. ¿Qué tal? ¿No nos invitas a tu cumpleaños? Yo me invito a trabajar, pasamos por mi cumpleaños. ¿Trabajando? Sí, todo el lado de mi comida, algo humilde. ¿Algo humilde? No tanto. Me hice un... te voy a hacer una comida. ¿Ah sí? Me hice un poquito de chumil. Sí, un poco. ¿Y qué te hizo de comida la hua? Chumil. Ah, chumil. Ah, chica. ¿Se les antojó el chumil? Como le dije, la intención vale. Ah, sí. Mientras Dios me tenga con salud, soy feliz. ¿Hala? Sí, es lo más importante. Digo, que estés a mi lado y el mejor regalo que me diste fue mi nene. ¡Eso! ¿Y qué tal son las noches aquí en esta casa, Milton? Pues la gracia de Dios, no me han espantado, ¿no? ¿No te han espantado? Sí, la gente decía que como he espantado en Dios, no he oído nada. ¿No te han espantado todavía? Todo lo que está en tu mente, dice que a veces... No te asustes, no te dijeron nada de la luz. Ya no. Solo la pilastra está esperando ahí. Ya no. ¡Oh, sube! Solo su pilastra. Ya no. Sí, que ahí estaba el contador y lo quitaba. ¿Verdad? Sí, como había gente viviendo este huerto. A veces se dicen hasta no ver, no creer. Sí. Así ya está. Sí, como tiene una multa de 18 mil porque el terreno era de una tía y se lo vendió al sobrino. Y tiene una multa con un erguate de 18 mil. ¿Y todas las mamás te van a poner al... Si no has tomado cocos, Milton, no hay buenos cocos. Pero ahí se va a subir, pero hay que botar las rambas que tocan en los cabos. ¿El palo si no lo vayan a botar? ¿Por qué para tomar cocos? Así dice un dicho, ¿verdad? ¿Por qué no lo pueden ver o corta el pie? No corta. ¿No podemos cortar el pie? Ese Moncho. ¿Qué dice? ¿Para, pero tú lo vas a hacer? Póngale cero, Moncho. Póngale cero. Es un dicho. No, va. Dijo, ¿verdad? No vayas a cortar el palo, así como dices, Moncho. Y peor cuando yo esté arriba, Freddy, vos. Sí, aquel es tipo para subirte los palos. Ah, pues, feliz cumpleaños, Milton. Milton, no te he dado el abrazo, pero te voy a ir ahí. Ahí que Dios te bendiga. Tarde, pero feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Milton. Que Dios te dé mucha vida y te ayude. Miren. ¡Hala, Mercki! Me voy a dar el abrazo. Yo te lo voy a dar primero, Manny, y te dice, Milton. Feliz cumpleaños, papá. Un abrazo caluroso. ¡Con frío! Con frío. ¿Qué regalo puedo recibir? Sí, gracias a los suscriptores y ustedes por el gran apoyo que me brindan. Mira, pues, se arrepintió. Ya no las ha dado el abrazo, Mercki. Es que es porque vos le diste y ya se lo habías dado. Ella quería hacerlo primero y dice, antes que vos. Yo lo bendiga ahí. Que cumpleaños más. Eso. Para Mercki, el abrazo a nuestro amigo, el buen Milton. El buen Milton. El buen Milton, sí. Y es verdad. Y es verdad. Siento feliz con el gran apoyo que me brindan ustedes y los suscriptores. Sí, pues, vos, Milton, aunque sea tarde, pero te traemos los regalos, vos. Muchas gracias. De parte de Amy. Gracias. Ajá. Tengo corazón, muy gracias, fe. Vamos, fe. Vamos, fe. Vamos, fe. Vamos a pasar. Pasemos adentro. Entremos para adentro. Yo creo que está más tarde aquí que adentro, la casa adentro. Solo que ya me ibas a mojar un poco. Uy, de veras, vos ya casi te mojabas. Casi me mojaba, vos. Y la mocha con frío anda. Con frío anda, el mocho. Todos andamos mojados. Yo cargaba otra playera, me cambié. ¿Cómo serán las noches aquí, digo yo? No, no pasaría una noche. Ya hay zancudera ahorita, va. Si fácil que llovió. Ajá. Ajá. Se alborotaron, eso. Ok, ¿y qué estará haciendo la oda? A tortear, va, re. A tortear, va, re. A tortear, van. A tortear, va. A tortear, va. ¿A tortear, va? ¿A tortear, va? Sí, a tortear. Para la cena. Pues yo ya estaba teniendo que cenar, porque si no nos entra la noche. O sea, ponemos lo oscuro, pues. Adentro nos metemos a cenar, todo. ¿Adentro cenan? Sí. Porque aquí hay más zancudero todavía, va. Sí. Zancudero se arma aquí, me imagino. Ala, mirense a la oda, pues. Y la Jackie. Dale, Charly. Hola, Jackie. Buenas tortillas, buenas tortillas se hacen ustedes, va. Buenas tortillas. Con ella puso maíz para, así para el almuerzo. Ajá. Y como no nos ni alcanzaron tampoco, eso vamos a tortear maseca. Sí, pues. Ala. ¿Y cómo te lo has pasado? Sí, vamos a ver. Sí. Bien, bien. Sí. Con frío, te miras. Ay, con frío. Mucha humedad. Sí, como es, no tiene techo ni nada aquí. Mirá, le regalaron un chuchillo. ¿Un chuchillo friulais? Un chuchillo friulais, está ahí. Le fui de la noche, a ver si tiene la gente o no. Ahorita lo tengo amarrado para que se haya después de suerte. ¿Lo quedan de regalar? Ayer me lo regalaron. Después te las quede el tenopadre. Bueno, amigos, entonces así es como entregan aquí. Este, las tortillas, vean así. ¿Las van a preparar? No. 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 Estoy ahorita mala, un poquito de la columna. Me da unos dolores como calambre. Me quiso ver agarrado como al bebé que tengo. Fue con cesárea, van. Entonces me pego un poquito de jalón en la columna por la inyección que ponen para acertarla. Sí, pues. Bueno, pues, entonces traemos unas cositas también que queremos entregarle aquí a los chicos. Yo digo de que... ¿Dónde? Ahí, así los pones sobre el... Venga, eso dale. Ahí está bien el Milton. Ajá, ahí está bien el Milton. Así lo pones, como no hay mesa aquí afuera. ¿Cuál está viendo para allá? Ajá, viendo para acá. Ahí. Pero ella está torteando, mala onda. Aquí estamos bien. Voy a quedar de sus huevos, mirá. Ajá. Ah, para allá está bueno. Voy a quedar del huevo. Que le acerquen para acá, pues. Esto viene de parte de Amy. Una suscriptora, ¿ví? Pero, oye. Que sirva. Destápelo, destáquelo. Destápelo, Dalis. Sí, lo que estoy tiemblando un poquito, cae frío. Ajá. Un buen café, te cae bien ahorita, mirá. Fuertecito, calientito. Sí, el café. A mí también me cae un buen café. Me cae, me cae bien en la cosa. Un buen café. Nos cae bien en la cosa. Ajá. No, porque está mojada. Sí. Ok. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Póngaselo, ahí envídaselo. Ay, está llentito. Mucha, y el regalo de Milton, güey. El regalo de Milton. ¿Y esto? ¿Pregalo el regalo? No, pero si no... Ahí lo carga Moncho. El Moncho lo carga. El Moncho lo carga. Entregáselo de una vez, porque no va a estar triste. Pues y el regalo del Milton, digo yo. Moncho lo carga y... Desde allá lo viene cuidando de jabalí. La horario le va a dar a usted. Es el music. Vaya, vaya. Vaya, Moncho. ¿Y sin nada? Espere que saque Milton su regalo. Para que mire usted qué. Y no es cualquier regalo. No es cualquier regalo. Y también bonito. Pú, chica, Milton. Bien suavecito. Para salir a... A ver a las chicas le iba a decir yo. Para salir a... Ya se lo vas a estar, voy a decir. Cuando vamos al centro de salud, que siempre la acompaño. Juntos salimos y... Me da cosa mandar la sola, ven. Y siempre la acompaño. Qué bueno dejas sola a tu mujer, va, Milton. ¿Qué? Por ningún motivo. Muy peligroso ese día andaba en el pueblo cuando saltaron unas muchachas que asistaba de Mayaná. Pero ni cuando salís a trabajar la dejas sola, porque ahí le saca leche a los palos ahí cerquita. Y ahí se lo trajo hasta aquí. Hasta el trabajo se lo trajo. Como yo me voy a las 2 de la mañana, Freddy sale a las 5, se queda un hombre siempre en el mercado. ¿Te gustaron, Milton? Sí, está bien bonito, muchas gracias. Eso, Milton. Está bien hermoso. Eso. Sigamos sacando con Odalis, ve. A ver qué trae Odalis por ahí. Póntalo para dormir. Ahorita con ese frío que tenés, mira, ponételo una vez. Para noviembre hace un buen frío. Nos estábamos dando cuenta de un video cuando conocimos a la Odalis hace un año. Ah, sí. Estaba más sola. Diferente. ¿Todavía te acordás, Odalis? Sí, con tu tía Lorena. Con tu tía Lorena. ¿En ese tiempo no había conocido a Milton todavía? No, en ese tiempo no. Era soltera y ya le pregunté, ¿tú tienes marido o es soltera? Soy soltera, Marisa. Porque es cuando llegaban, cuando llegaban a la arena y allá estaba yo. Y hasta yo estaba así. Ya comimos mucho. ¿No es verdad? Y eso que no se ha podido operar la Odalis, ¿verdad? No. ¿Vos, Milton, no pagas Ix, o no? No, sí. No se paga. Una pequeña. Sí, pues. No hay prestación. De nada, vos. Solo el sueldo. Si, pues. Si te pusieras a pelear Ix, más bien te despiden, va. Sí. No pagas Ix. No. Vaya. ¿Usa pantalón Odalis? Wow, Odalis. Sí, usa. No, es que no la hemos visto solo con pantalón. De veras que nunca te hemos visto con pantalón. Vaya vestido. Yo sí, en el video que la grabamos ese día, hace un año, es pantalón. Pero últimamente ya no. No, pero cuando eras soltera. Cuando eras soltera. Ah, ahorita no la hemos visto como pantalón. ¿No será que el Milton te prohibió que uses pantalón Odalis? Ah, el Milton le dijo ya no uses pantalón. Le dijo, ah. Es muy guapa y te van a robarle. ¿Vos Milton sos celoso o no sos celoso vos? No, casi no. Casi no. Casi no. Solo me la traigo para el trabajo nada más. Ah, cabrón. Ella sí es el otro y yo no. Con razón se lo trajo. No le vas a pegar más noche a mí, no jodas. No, no, no. Fue descubrir. ¿Quién es el hombre de la casa entonces? Yo. Yo. Como con miedo yo. Hasta la Jackie le da risa. Yo. El ramillete. Yo. Yo como los dos nos apoyamos. Sí, pues. Si no hay más madres. Ah, bueno. Nivel extremo. Ay, no. ¿Celoso a nivel extremo, Odalis? Él no se escucha. Hasta la Jackie escuchó que está más lejos, ¿no? Bueno, el microjo que no escucha. Ay, no. Fuertes declaraciones hoy. Como dar incinente. Y peor, me da lo que le trajeron. No es celoso. ¿Quién manda en la casa? No es celoso, ¿cómo? 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 Tienes que decir, mi tío. Con miedo, temblando, mira yo. Ni yo la mando, ni a mí. Tienes que afinarme, ¿no? Siempre con un respeto, ¿eh? Ah, bueno. Eso es... Mira, no te crees, ¿no? No es muy creíble lo que dice el mil también. Y en su casa, Moncho, ¿quién manda? Vos tenés que decir, yo. Yo era Moncho, era Moncho. ¿Y en tu casa? Ah, 50, 50. Sí. 50, ¿no? Se nota bastante. Por eso le dice, mija, mija. 50 y 50. Sí, es de mí. ¿Eres de mujer? No. ¿Eres de mujer? Sí, pero es de mujer. Sí, pero es de mujer. Mil, está con miedo. Se mira, muchachos. ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? ¿Suave le va a ir? No, Dalice. ¿Saca pecho, Milton? ¿Saca pecho? ¿Predón? ¿Sabes si no tengo? Pues Dalice, no le va a ser muy duro. Mira, Milton. Mira que ya se le van a poner los dientes nuevos. Así que no le vas a dar. Eso no va a quedar como los originales. Bueno, Dalice, ¿te gustó? Eso es todo, ¿verdad, chicos? Mira quién apareció. ¿Quién apareció? El niño. El niño trabajador. El niño trabajador, ¿verdad? Vení, nene. Bueno, pues Dalice y Milton, espero que les haya gustado. De parte de Amy. Vale, le doy las gracias a Amy. Gracias por los regalos que me ha mandado. Muchas bendiciones para ella. No me esperaba eso. Y muchas gracias de todo corazón. Ok. Nos vemos en un próximo... Video. Laudales, ¿no? Laudales, ¿no? ¡Gracias!